... ... ... Trini, que hoy se lleva un premio, hoy se lleva un otorgamiento, pero que yo de corazón siempre te he dicho, te lo dije en la última vez, ole tus padres, vayas niñas que tuvieron. No es la primera Gutiérrez Luque que está reconocida por el voluntariado. Hoy te lo mereces y espérate, no te muevas. Desde muy pequeña, mi madre sufrió las dificultades y la dureza de la vida de una familia muy humilde en una ciudad antequera que luchaba por salir de la pobreza que se vivía en España de la poguerra. Como muchas familias de aquella época, siendo muy niñas, se marchaba la familia al completo a trabajar de aceitunero viviendo en las habitaciones que el cortijo de las ventanas tenía para los peones durante casi los tres meses de invierno que duraba la campaña. En momentos difíciles, como los de ahora, que están viviendo muchas familias, Trini no para de recordar esta dura etapa donde posiblemente se curtió una parte importante de ese sentimiento de solidaridad muy activo que hoy mantiene vivo y comparte con familiares y amigos. No hay mejor forma de ser solidario que haber sufrido las mismas dificultades que hoy siguen padeciendo más familias de las que nos imaginamos. Con una infancia llena de carencias, comenzó su etapa escolar que tuvo que interrumpir a los 12 años para trabajar y ayudar económicamente a su familia, junto con su hermana. Para ella no hubo adolescencia ni juventud. Pasó directamente de la infancia a la responsabilidad de trabajar en las tareas del hogar en una familia donde vivían tres adultos y seis hijos. Con el paso del tiempo, gracias a la oferta educativa de adultos y siendo una experta ama de casa, se aventuró en sacarse el graduado escolar e incluso realizó el curso de tres años de la Escuela de Agentes de Pastoral. Eso sí, sin dejar de trabajar y de formar su familia atendiendo con nota, si se puede decir así, la educación de su hija. A pesar de tantas obligaciones y responsabilidades, Trini ha desarrollado su trabajo apostólico y social desde hace más de 30 años en distintos campos que le han llevado a ganarse la amistad y el cariño de muchas personas que la han acompañado en dichas tareas. Siendo catequista, ha preparado niños de comunión y jóvenes en las parroquias de San Sebastián, San Pedro, El Salvador y Santiago. Muchos de los cuadros son padres de familia y llegando incluso a preparar a su hijo. Actualmente, continúa en el Colegio de la Recoleta, como todos lo conocemos, con niños de siete a nueve años. Al mismo tiempo, ha compaginado esta actividad con apoyo en las campañas de Cáritas Diosesana en la parroquia de San Pedro, que la llevó a trabajar desde el año 2001 en actividades de promoción con niños, jóvenes y adultos en la barriada de Valdealanes, catalogada de transformación social, animándole a luchar por su futuro. En septiembre de 2011, cuando además ayudaba a las monjas de la encarnación con sus recados de cada día, como un masaje inesperado, recibió un diagnóstico duro de afrontar, cáncer de mama, que le hizo pasar por el quirófano y sufrir un duro tratamiento de quimioterapia y radioterapia posterior. Todo se derrumbó, pero después de dos años de incertidumbre, poco a poco empezó a coger fuerza y volvió de nuevo a recuperar su dimensión social de la que solo le había podido apartar la dura enfermedad. Gracias a la labor callada y al apoyo constante de la Junta Local de Antequera de la Asociación Española contra el Cáncer, mi madre se ha integrado también como voluntaria en dicha asociación, participando activamente desde hace dos años en todos los eventos, congresos de pacientes, coestaciones, tiendas solidarias que tiene el centro en el Centro Comercial de La Verónica, acompañando y animando a otras pacientes que empiezan ahora la enfermedad y la dureza de los tratamientos. Actualmente, continúa trabajando en la catequesis del Colegio de la Recoleta, en el trabajo social de la barriada de Valdelanes y colabora en actos puntuales junto a su hermana de Proliberta, la Asociación de Cala y del gran grupo llamado Ventura Solidaria, que con Alberto a la cabeza está siendo un referente muy importante en muy poco tiempo, en la rica labor social que tiene nuestra querida Antequera. Eso sí, sin dejar de atender a sus padres de avanzada edad, a su marido y a su hija y, por supuesto, a sus vecinos, con los que se siente enormemente agradecida. Su vida se resume en una frase muy sencilla, vivir para los demás, algo que mucha gente lo hace pero que no se escucha, aunque sí se siente. Esto es un reconocimiento a una persona constante pero normal, que trata de hacer todo lo que puede de la mejor manera posible, poniéndose siempre ella en el último lugar, como tantas madres y como muchísimas amas de casa. Te quiero, mamá. Aplausos. 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 Yo quiero, solo vamos a pasar. La primera, dar las gracias a todas las personas que han hecho que hoy me encuentre así de bien, ¿no? Y segundo, quisiera dedicarse a mi padre y sobre todo a mi padre que me inculcó a mí y a todas mis hermanas la solidaridad y sobre todo que es, para mí, el mejor socialista. Aplausos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que a mí me habían dicho que yo venía aquí a entregar un premio y resulta que el premio lo recibo yo porque estar tan cerca de cuatro mujeres como vosotras, tan grandes, tan valientes, tan maravillosas, tan envueltas en esfuerzo y dignidad y a veces tan desnudas de derecho, eso es que no tiene precio. Entonces, el premio nos lo llevamos hoy todas las compañeras y todos los compañeros que hemos venido a acompañaros en este momento tan bonito, ¿no? Ojalá algún día lleguemos a parecernos aunque sea un poquito y muy de lejos a vosotras. Bueno, a mí me ha tocado hablar un poquito de Trini, ¿no? Y Trini es el ejemplo de que una nunca sabe lo fuerte que puede ser hasta que la única opción es ser fuerte. Trini es el ejemplo de tantas heroínas anónimas que a lo largo de toda la historia fueron invisibilizadas, se vieron relegadas a segundos planos, bueno, haciendo labores de supervivencia, conservando la esencia de su hogar, estando ahí siempre presente, manteniendo a su familia. Y yo siempre recuerdo en estos momentos la historia de Penélope y de Ulises. Siempre teníamos ahí a Penélope hilvanando ausencia, zurciendo jirones de recuerdos cada vez más desgastados por el tiempo, cosiendo a una familia de la que ella era el hilo conductor, sola en su soledad a veces oculta hasta en la noche mientras destejía y siempre de alguna manera capitaneando todo ese trabajo que tantas veces es tan denostado y al que no se le da nada de valor. La historia de Trini es la historia de las mujeres es la historia de las revoluciones, de que cada mujer es una revolución y de que cada día que sale el sol es un día por luchar, por batallar, por salir adelante y como hace siempre Trini, preocupándose de las demás, de los demás y luchando siempre por otras personas. Este momento es muy importante para Trini, hemos tenido a su hija aquí y yo tengo la sensación y una intuición muy, muy segura de que hay alguna otra persona que quiere hablarnos y que quiere decirte algo en este momento tan bonito, Trini. A ver, si mi intuición no me falla. Bueno, primero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de participar de alguna forma de este acto, ya que personalmente no puedo estar ahí. Mamá siempre mucho no estará ahí acompañando, pero bueno, desde aquí te mando una visitación enorme, yo quería hablar un poco sobre mi madre. Tengo que decir que una de las características que siempre tengo en mente de mi casa es que el teléfono fijo siempre suele constantemente en casa y bueno, muchas de esas llamadas por supuesto son para ella, porque ella tiene una cualidad súper importante y yo diría alguien súper poder que es una solucionadora de problemas y eso la gente lo sabe y entonces por eso siempre siempre acuden a ella, ¿no? Y todas estas llamadas de teléfono por eso para ella yo jamás jamás la escuché decir lo siento no puedo ahora mismo no puedo o eso que me pide es muy difícil y no lo voy a conseguir eso nunca eso jamás porque ella siempre está disponible y siempre está disponible para todo el mundo y por supuesto siempre todos esos problemas los solucionan ¿no? Esa es la extraordinaria de ella que no es que solo siempre soluciona todos los problemas ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito social y bueno yo estoy súper orgullosa de ella y me 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 es un montón de que hicieron varios reconocimientos porque es importante también que se que se valore después el esfuerzo de personas como ella y como las personas que las ganabas de hoy que dedican parte de su vida a ayudar a los demás ¿no? es una cosa que se refierta en Antequera que hay mucha solidaridad y hay mucha gente que dedica parte de su vida a los demás eso es muy bonito y además Antequera que es una ciudad pequeñita tiene un gran corazón porque tiene un montón de gente que que se dedica a la ayuda a los demás a mí me gusta mucho cuando ella me cuenta todas las cosas en las que participa y siempre me lo cuenta con una alegría enorme siempre está feliz de participar en todo de tener tantas cosas todos los días de semana de ir a tantos sitios y bueno sobre todo con la asociación del cáncer principalmente que es algo que bueno que ella toca muy de cerca y a nosotros también y y ella está encantada de de dar su apoyo por por la experiencia que que ha venido ¿no? entonces bueno yo estoy muy orgullosa de la labor social que bueno que ella brinda a la ciudad de Antequera que es tan importante y y bueno me gustaría eso dar la gracia a todos los que participan en esa labor y animar a la gente a que a que a que acude porque es cierto que que es difícil y que comprometerse pero es una labor muy importante y muy gratificante bueno bueno me encanta estar ahí contigo mamá sabes que me falta poquito para mí que tengo acá donde ya voy y espero que bueno que cuando vaya pues celebramos tu carabón y nada desde aquí me parece otra vez la oportunidad de haber participado enhorabuena y bueno mamá te mando un beso enorme desde París nos vemos pronto y enhorabuena bueno agradable sorpresa Trini te la teníamos reservada solo un poquito sabíamos lo que se estaba cosiendo esta tarde sabemos que que tenía muchísimas ganas de escucharla y tu peque ha corrido bastante así que ahora después la abraza bueno y ahora la hincha de llorar le voy a dar la palabra a Patricia la de la educación que venía pasado un rato agradable y la verdad es que se está limpiando todavía las lágrimas gracias Patricia buenas tardes no no lo estoy pasando mal todo lo contrario estoy bastante emocionada sí quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento para la agrupación socialista de felicitación para las compañeras y los compañeros que hacen posible esta tarde este reconocimiento al hacer visible el trabajo el esfuerzo la dedicación todo lo que habéis pasado en la vida mujeres que que han hecho historia mujeres que hacen historia y mujeres que harán historia un acto por supuesto como decía José Luis que nos recuerda pues la memoria de Teresa Espinosa un ejemplo en la lucha sindical en el compromiso social y en la lucha por la igualdad de las mujeres como también lo sois vosotras cuatro hace unos pocos días presentábamos Rosa del Mar y yo en un colegio unos materiales didácticos para el alumnado de primaria que quieren recordar el papel de las mujeres andaluzas en nuestra historia unos materiales que son necesarios porque los libros de texto desgraciadamente también son injustos con las mujeres es una triste realidad que las páginas de los manuales escolares pues olviden la importancia de las mujeres en la historia mujeres como la escritora Carmen de Burgos la poeta hispano-musulmana Guayada la filósofa romana Elvia o la política y escritora Leonor López de Córdoba apenas si tienen presencia en nuestras aulas y por lo mismo apenas si son conocidas valoradas y apreciadas por la sociedad es necesario recuperar la figura de estas mujeres porque es injusto que su obra y su legado no obtengan el reconocimiento que se merecen tan solo por el hecho de que fueron mujeres mujeres que seguro tuvieron que luchar en la época que les tocó vivir que tuvieron que superar prejuicios que incluso tuvieron que ocultar su condición de mujeres si querían ver publicada su obra como la escritora gaditana Cecilia Bol de Faber que tuvo que firmar con el seudónimo de Fernán Caballero una lucha que seguro tuvo mucho en común con la de Oliva con la de Aurelia con la de Encarna con la de Trini porque si los personajes históricos que he mencionado son importantes en nuestra historia con mayúsculas también lo son estas mujeres que hoy nos acompañan y a la que rendimos este merecido homenaje como lo fue también Teresa Espinosa que da nombre a estos premios mujeres como Encarna ejemplo de lucha social de lucha política y de lucha personal que vivió en su persona el drama sangrante de la inmigración trayectoria vital que comparte en buena medida con Oliva que también también vivió la inmigración ejemplo de compromiso y de reivindicación del papel de las mujeres en la política tengo que decir que anoche me leí la versión extendida de su biografía y merece la pena leerla acabé llorando como he acabado hoy aquí pero la verdad que es una historia preciosa y vamos sin duda alguna que nos ha ayudado a las mujeres como a mí decía Calderón de la Barca venciste mujer con no dejarte vencer esto eres tú Trini ejemplo de dedicación a los que lo necesitan en su labor en la Asociación Española contra el Cáncer acompañando animando y asistiendo a las mujeres que posiblemente pasan por los momentos más duros de sus vidas Aurelia ejemplo en la lucha por la igualdad en la solidaridad y en la militancia a lo largo de los años esta tarde rendimos un sencillo pero merecido homenaje a cuatro luchadoras a cuatro ejemplos de vida a cuatro grandes mujeres a cuatro grandes personas importantes en nuestra historia personal y humana y a las que es justo expresar nuestro respeto nuestro reconocimiento y nuestro cariño no puedo ni quiero finalizar sin expresaros mi agradecimiento personal mi agradecimiento socialista pero sobre todo mi agradecimiento como mujer gracias a vosotras y a vuestro hacer mujeres como yo podemos ocupar hoy puestos de responsabilidad gracias Encarnas gracias Oliva gracias Trini y gracias Aurelia gracias porque vuestra lucha es la de tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia gracias porque vuestra lucha ha permitido que las mujeres hoy no sin esfuerzo no sin sacrificio y no sin sufrimiento estemos ocupando el lugar que nos corresponde en la sociedad y del cual hasta ahora han querido apartarnos los prejuicios y la injusticia por eso ahora y siempre mil gracias aplausos aplausos